Dime qué opinas de esta noticia en los comentarios, si te parece justo o no. Denunciaron por molestia erótica a Elon Musk porque dijo un día antes que votará por el patriota. Un empresario nacido en Sudáfrica con ciudadanía en los Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica dijo que cambiaría su apoyo histórico de demócrata a republicano este año, justo antes de que se anunciara la denuncia. Tan pronto como se anunció mi compra en Twitter, comenzaron a producir todo tipo de ataques. En mi carrera de 30 años, incluida toda la era Meto, no tenía nada que informar, pero tan pronto como dije que recuperaría la libertad de expresión y votaría por el partido republicano en Twitter, apareció un informe repentino. Como era de esperar, Twitter ha comenzado a censurar las cuentas que salieron a apoyar a Elon Musk. La empresa aún no está bajo el control de él. Musk está esperando que Twitter demuestre de manera convincente en la corte que solo el 5% de los usuarios son bots. El tuit de Tarabul, analista de Fox Business, fue completamente censurado luego de que escribiera, donde estaban todas estas denuncias antes de que Elon Musk decidiera plantarse contra el establishment. El tuit tomó relevancia porque fue respondido por el propio Musk, quien negó todas las acusaciones. Luego de que se haga pública la denuncia, Elon Musk anunció que va a crear un nuevo equipo de abogados para su otra empresa, Tesla, que se encargará específicamente de iniciar y ejecutar denuncias a quienes lo difamen, y que no arreglen nunca un caso para no llegar a la justicia. Me comprometo, a nunca buscar la victoria en un caso justo contra nosotros, incluso si ganáramos, y a nunca pagar para resolver un caso injusto contra nosotros, incluso si perdiéramos, puso en Twitter. Esto se debe, amigos, a que Elon Musk fue denunciado por molestia erótica, en un caso insólito donde una azafata dice, que la manoseó en un avión privado de una de sus empresas, Space. Estas peculiares afirmaciones son completamente incorrectas, y Elon Musk publicó en Twitter, este es un ataque por motivos políticos contra mí. ¿Y tú, qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias por ver el video.